El pasado sábado 12 de octubre, la Guardia Civil de Marmolejo celebraba varias actividades con motivo del Día de la Hispanidad y de la Patrona del Cuerpo de la Benemérita, la Santísima Virgen del Pilar. La jornada comenzaba en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz con la celebración de la tradicional Eucaristía en honor a la excelsa patrona a la que fue invitada la Corporación Municipal del Ayuntamiento Marmolejeño. Si Francia tiene Núclez y Portugal tiene Fátima, España tiene el Pilar, que es la promesa más alta. No la ley la derriba los hielos, ni la secundan las águas, ni a traquisita esta piedra, España será cristiana. Sobre este Pilar bendito, que es el Pilar de la Patria, tiene su glóloga Virgen, Reina y Señora de España. Tras la celebración de la Eucaristía, se llevó a cabo el izado de la bandera de España en la Plaza de la Constitución. La Constitución que es el documento que nos garantiza que todos somos iguales, entre unos y entre otros, en derechos y en obligaciones. Es un documento consensuado, un documento que refleja, de alguna manera, la historia de este país, por lo que en sí mismo significa y por cómo se fragó en aquellos años tan convulsos, donde hubo que ponerse de acuerdo y donde hubo que anteponer los intereses de un país a los intereses particulares de cualquier persona, de cualquier partido político. Ese espíritu de la Constitución es lo que hoy tenemos que poner en valor también. Ese espíritu de la Constitución que hace que todas las leyes por las que nos regimos estén enmarcadas en ese texto. Y a partir de ahí, que nos sintamos orgullosos, pero también tranquilos, de que ese documento y lo que eso significa está salvaguardado por un cuerpo de Guardia Civil benemérita, honorable y del que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Posteriormente se escucharon los himnos de España y de la Guardia Civil. ¡Viva España, viva Rey! ¡Viva Luz de Vida Rey! ¡Viva Plata, la Guardia Civil! ¡Viva Plata, la Guardia Civil benemérita, 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 la Guardia Civil benemérita